Así que, ¿están utilizando una app de transporte privado? Sí, salgo de mi trabajo y el conductor ya me está esperando. Así no pierdo tiempo. Sí, es más como para todos. Así no ando gastando gasolina buscando pasajes. Y yo me siento más segura. ¿Y sabes que ya puedes estar segura de que viajas con un conductor seguro? No. A partir del 1 de diciembre, quienes estén dando servicio en cualquier plataforma, ya sean propietarios o conductores, tendrán la obligación por ley de darse de alta en el registro de servicio de transporte privado. Solo así, las y los usuarios podrán saber quién está detrás del volante, si el conductor está capacitado para brindar el servicio, si tiene su constancia de conducción segura, o si el vehículo se encuentra en buenas condiciones y cuenta con póliza de seguro. Entra a transporte.guanajuato.gov.mx y sigue los pasos. El trámite es sencillo y amigable. Viajar seguros nos conviene a todos. Secretaría de Gobierno, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.